Los episodios de Violeta en el trono Los episodios de Violeta en el trono, reseña Muchas cosas han pasado en el trono de Violeta. Unas buenas y otras malas, pero todas experiencias al fin y al cabo. La tronista comentó algunas de las incidencias de su trono, y comentó que estaba abierta a posibilidades. A pesar de que estaba muy a gusto con sus chicos no se negaba la posibilidad de seguir conociendo a más chicos. Así que hizo una invitación directa a todos aquellos que deseaban conocerla. Por su parte Violeta estaba en un plan muy positivo y con ganas de seguir adelante con su trono. Violeta y sus pretendientes. La tronista explicó que llevaba cuatro meses en el trono. Sus últimas citas fueron con Julen, Luis y Pedro. La chica confesó que le agradaba que le sorprendieran y que le llevasen a conocer diferentes lugares. Esto es lo que hizo Luis, el argentino la sorprendió con una romántica cena, video, en un lugar distinto. Violeta agregó que con el chico se la pasaba bien, pues éste sabía cómo consentirla. Además acotó que Julen era uno de sus protegidos, pues tenía una complicidad con él que no sentía con ninguno de sus pretendientes. Por lo visto de todos los pretendientes los que llevan la delantera son Luis Mateux y Julen. A pesar de todo lo que se dijo en su de Julen, la tronista continuaba confiando en él. Otra de las cosas que comentó fue acerca de Pedro. Pues confesó que el chico se portó muy bien durante la primera cita, pero al parecer en la segunda estuvo mejor. Admitió que con Pedro las cosas iban por buen camino. La relación entre tronistas. La tronista admitió que las cosas en la casa de los tronistas estaban algo tensas. Dijo que no mantendría una relación cercana con sus compañeros. Por lo que solamente hablaría lo necesario con cada uno, un trato cordial y nada más. Reconoció que no estaba en el programa para destrozarle el tron a nadie, ya que solo estaba para conocer y dedicarse a sus chicos. De cualquier modo sabemos que toda relación sin importar del tipo que sea tiene sus altos y sus bajos, video. Suponemos que los tronistas ya están tocando fondo la de ellos. Violeta comentó que ya Albert la había pasado mal con las críticas que había recibido por haber saltado las normas. Confesó que lo único que hizo fue defender a su amigo, pues era suficiente con lo que dijese en los demás como para echar más leña y fuego. Ya había reconocido que no debió hacerlo y lo hecho, hecho estaba. Ya no se podía retroceder el tiempo, con lo que finalizó diciendo que había que seguir adelante. La chica estaba comprometida con su tron y por supuesto con sus pretendientes. ¡Gracias!